Siento una gran satisfacción, de verdad, porque hemos transitado 18 meses de un trabajo muy viejo. El reflejo del trabajo, de todo lo que se ha hecho aquí, está una jornada aquí entre ellos. El alta tiene 7 tonos, pero más allá de que ver el papel, hay una labor que se cumplió. Permeado en las áreas, se desarrolla un sinnúmero de actividades que en conjunto es lo que miramos para que podamos moverlo adelante. Todos los objetivos estratégicos que se trazó esta empresa, tanto al interno como al restaurante. Aquí no había horario de trabajo. Aquí eran días, noches, fines de semana, días de día que se tuviera que trabajar. Y se dejó que eso se cumplió. Y estamos, con hechos, no ponga más comparado. Con hechos, todo el trabajo que se desarrolló. Agradeciendo por sobre todas las cosas, a Dios, por la realización de encontrarnos hoy, iniciando esta nueva travesía. Y por supuesto, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Nicolás Paduro. Por la oportunidad que me brinda el presidente de una empresa estratégica del Estado venezolano como Bolivariana de Cuartos. En una época particularmente compleja de la historia republicana de nuestra patria, a la que tanto creemos. Me corresponde suceder en el cargo del presidente Bolivariana de Cuartos al general de Vizón de Núñez, Carlos Calona, soldado de la República como yo, y militante de las causas más nobles y elevadas de la humanidad. Y quien cumplió una gestión admirable, fue una extraordinaria establecida en el puente del mando de Bolivariana de Cuartos. Y ahora, con la fe cuenta en mis condiciones de las causas nobles y la rectitud de proceder de silencios recompensas en este mundo. Invoco entonces la protección de Dios y de la Virgen del Valle que a partir de 2020 fortalece. Para afrontar este enorme desafío profesional y que estoy segura con el decidido apoyo de la gran familia de Bolivariana de Cuartos, Gracias, va a ser.